Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola, ¿cómo están camaradas del metal? ¿Cómo están los Bangers, los Underground, la gente que nos sigue en la programación única de Heavy Metal Rock? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Dio Gustavo, conductor y director del programa y único programa de metal en nuestro país y bueno, quiero darles a ustedes un gran saludo y la bienvenida a esta nueva edición de Heavy Metal Rock TV Hoy hemos empezado con las instalaciones de Heavy Metal Store una tienda física y a la vez virtual donde les ofrecemos a ustedes toda la variedad de indumentaria para el metal para todos los géneros de Metal, Black Metal, Heavy Metal, Heavy Metal, Trans Metal, Power Metal, etc. lo que es indumentaria, Metal, tenemos para ofrecerles a todos ustedes en variedad de tallas hacemos envíos también a nivel nacional y tenemos un nombre de WhatsApp que más adelante les voy a ir mencionando hoy en el programa, como siempre, es un programa especial ¿por qué es un programa muy especial? porque siempre hablamos de bandas nacionales de nuestros medios y lo importante aquí, que hoy vamos a hablar de la banda 666 o si no, denominada 666 como tienen ustedes aquí algunos productos que nos han llegado de esta gran banda que es unipersonal una banda que es de la zona de Hilo una zona donde no hay músicos gracias a la comunicación de mi gran amigo Miguel que se comunicó con las instalaciones de Heavy Metal Rock TV estamos haciendo desde ya, por ende estamos haciendo este gran especial para la banda 666 o denominado 666 así que sin más preámbulos vamos a empezar este pequeño informe donde Miguel nos explica todo referente a la banda 666 aquí en la programación de Heavy Metal Rock TV Hola gente de Heavy Metal Rock TV aquí 666 para presentarles mis tres demos lanzados este año el primero es toroide infinito x dogma el segundo instrumento de tortura y el último consciente del sinsentido cada demo tiene nueve temas dos instrumentales van desde el Heavy Metal hasta el Dead Core ya ustedes lo definen y nada, espero me apoyen visiten mi canal en Youtube 666 ahí hay más videos de los demos entrevistas y cosas mías y hoy día les voy a presentar un mix de un tema de cada demo desplado y nada agradecer a Heavy Metal Rock TV y a nuestro amigo Dio Gustavo gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video